Y aquí tengo enfrente de mí, tengo la troca de Jeraboy Y no se los voy a enseñar ahorita, pero ahorita que se las enseñe a él Ya viene el Jeraboy, tengo la troca aquí atrás de mí Ahorita, pleba, vamos a ir a la playa ¿Qué dices? ¡No seas culo! ¡Ey! ¡No pasa nada! Gente, ya venimos aquí, aquí estamos en el VIP de Rosarito Y pues aquí están las trocas Y aquí tengo enfrente de mí, tengo la troca de Jeraboy Y no se los voy a enseñar ahorita, pero ahorita que se las enseñe a él ¡Qué raro, mi gente! Ya venimos aquí en los arenales Vamos entrando, vengo con mi canal Y nos trajimos la moto, nos trajimos una troca Y no sé si voy a venir mi tío al rato Y pues allá ya viene el Jeraboy Tengo la troca aquí atrás de mí Se las voy a enseñar al rato, ahorita no La neta, mi gente, mi respeto para la troca de mi compa Jera Y aquí está la chayene, aquí la tengo enfrente de mí Ahorita se las voy a enseñar Está algo bien, ahorita se las enseño Aquí les voy a enseñar la troquera, ya va grabando para su video Ahí viene el cassette Ahí viene ¿Qué pedo? ¿A dónde le vamos? Arriba, dime Pues dónde hay más ¿Dónde está más revoltioso? Arriba Sí, ¿no? Arriba Simón ¿Qué rollo? Simón Julián Julián Ay, perro No quiero ni Ni las luces Allá viene el Jeraboy atrás Y viene mi Ñ**a ¿Quién? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Aún que No, no 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 Ahora si viene lo chido Algunos centímetros más tarde ¿El de la negra? Sí El bicho ¿Es 4x4? Sí es 4x4 por lo chido el transfer Ya saben que tengo el hombre entre mis manos La espalda es para los que no hacen caso Para los que se creen vivos Al infierno los mandaron los de y para allá, por la tele dale dale, písale, tú písale ahorita vamos a ir a la playa ¿qué dices? no seas culo no pasa nada a mí se me hace que eres marica eres un inepto, ay sí traes la madre de todas ¿para dónde? ¿para dónde le damos? gente, ahorita fue el balón y se me quebró se me salió la llanta, mi gente, para que vean ahorita les voy a enseñar ahí de mi pedo ¿tienes seguimiento? ¿qué fue lo que pasó? ¿le marcamos a la gru o qué? vayan al canal de Manuel ¿cómo sales en YouTube, mi friend? Manuel Quintana ¿manuel qué? Manuel Quintana ahí va a salir su canal, para que vayan, se suscriban que pues, me estabas enseñando cómo se manejaba y todo y mira sí, le estaba enseñando no, el pedo es que a estas tropas no les pasa eso ¿sí? sí se me salió, ahí abajo miren eso pues ni pedo, valió ver ahorita a ver qué pasa la 771 ¿qué güey? ¿tú venías allá atrás? ¿qué viste? no, pues le quería andar así, con la llanta toda no, ni lo sentí no, ni lo sentí ¿descrees tú? no, es que lo está trabajando ¿qué güey? ¿qué estás haciendo? te pongo la llanta ¿qué güey? ¿eh? te vienes tu cagada cabrón agarra esta p*** esa, dicen que agarré esa piedra y que chupo, haces p*** pero estas trocas vienen así de agencia pero para que no se acabe el cotorreo pues así le vamos a dar y también la moto allá dicen que no le prenden los abanicos es lo malo pues es lo malo, p*** salación es Mustang, son que no se raja es un ecobus es de 4 cilantro, o sea el de 4 el de 4 cilantro, o sea mira, unas carreras o qué arregl, arregl jole ya estuvo bien hay güey, me sé que dan su gorro una espérate, espérate ya, tengo más poder güey ¿eh? una dos pues aquí finaliza mi video y espero que les guste no olviden dejar su like comenten y suscribanse